Antes de comenzar me gustaría invitarlos a que se suscriban a mi canal dándole clic al botoncito que dice suscribirse de aquí abajo y además activen la campanita para que así ustedes sean los primeros en enterarse de cada vez que yo subo un nuevo video. Ahora sí, disfruten del video. I'm gonna love you. I'm gonna love you. Esa semana que estuve enfermo, como les dije cuando llegamos a 100 suscriptores voy a hacer un sorteo, se podría decir que un video especial por así llamarlo, haciendo un sorteo y regalándole cositas cash a ustedes mis suscriptores, a ustedes mis panteras. Porque pues siento que es una manera de regresar lo mucho que me dan a esas personas que están suscritas, de verdad muchas gracias. Hace una semana que subí el video éramos 65 suscriptores y ahorita ya estamos en los 80 y algo. Son como 15, 16 personas las que se suscribieron en menos de una semana, es increíble. Para mí la verdad es increíble que se hayan suscrito 16 personas. Muchas gracias a todos ustedes que están suscritos a mi canal. Ya son parte de esta familia, ya son un pantera más, ya somos una manada más grande. Y espero que esto siga siendo así panteras, que sigamos siendo más y más cada día. Y bueno, aclarando el tema del sorteo que obviamente sí lo voy a hacer, nada más que quiero que haya un 2x1. No sé si en mes de febrero o en mes de marzo vaya a haber un 2x1 que no sé coordinar palabras, por Dios. Y así para tener el doble de cash, para recargar el doble de cash y tener más cositas que regalarles por mucho más tiempo. Si por ejemplo yo les pensaba regalar unas balas por 3 días o por 7 días, pues si es un 2x1 me alcanzará para regalarles balas por 15 días o por un mes, que sé yo. Así que, pues habiendo aclarado esto, vamos al tema que nos corresponde. Y en esta ocasión voy a darle seguimiento a la pequeña serie que subí sobre Payday, que les gustó bastante, panteras. Y pues esta es la segunda parte de esta serie que se llama Payday. Ya saben, jugamos en el mapa de Industry Town, en la modalidad de Fiebre del Oro. No he probado otros mapas, creo que no hay Fiebre del Oro, la verdad desconozco en otros mapas, pero si hay, pues se los voy a traer. Y pues nada, estamos aquí con mi personaje, que lleva, pues está bailando ahí, lleva un chaleco, porque llevamos un ítem que me regalaron. Que como saben, últimamente están regalando cosas por el evento de login. Y pues nada, vamos a buscar un mapa que sea disponible de Industry Town para jugar Fiebre del Oro. De verdad espero que les guste, que lo disfruten y nos vemos dentro del gameplay, panteras. Así que esperen el sorteo y nos vemos en el gameplay, panteras. Bueno, 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 mis panteras, ya estamos aquí dentro del mapa, estamos en un Industry Town. Y acaban de matar aquí a un compañero, a ver, aquí hay algo en el piso, es un... Uy, qué cuchillo más bonito, mira qué cuchillo más bonito. Vámonos, pues vámonos, porque esto es un Payday, pero sin balas, o sea, porque no nos alcanza. Ahí este me lo llevo, y este lo mato, anda, a tu casa. ¿Qué querías? Llevarte el oro, pero no. ¡Oh! Y recuerda que estás en mi serie, recuerda que estás en mi serie de Payday 2, y yo tengo que cubrir el oro. A ver, vamos a dejar el oro, compañero, cúbreme, cúbreme, te estoy pidiendo refuerzos y no me cubres. Y no, no, así aquí está el compañero. A ver, yo te doy support, yo te cubro desde aquí. El que entre se va a llevar un soplamocos en todo. ¡Dios! ¡Mi compañero! Está, está todo loco, está todo loco mi compañero. Sale y le mete, o sea, él reparte, él reparte madrazos, o sea, como si fuera agua. Y ese que hace ahí, Spider-Man. ¡Dios! El hombre araña, increíble el hombre araña, y no lo alcanzo. Pero, a ver, ¿me vas a tirar el cuchillo? ¿Qué me vas a hacer, compañero? A ver, espero que no me vengan a alguien por la espalda, porque si no... A ver, compañero, ¿qué me vas a hacer? Baja, baja, que te voy a... ¿Vas a ver cómo te voy a meter a esta glove? A ver, vamos a escribirle... A ver, a ver, a ver, a ver... Te voy a meter a esta glove en todos los agujeros que tienes. En todos los agujeros que tienes. Y me dice, ok. A ver, vamos a decirle que haga una locura. Me quedo aquí para... A ver, vamos a escribirle. Por... No me mates. No me... Y me mata el cabezón. Y me mata el cabezón. Le estoy diciendo, espera, y me dice, ok. Y me mata. Y me mata. Pero es que aquí la gente no se puede tener trato. No se puede tener trato con la gente, Pantera. Aquí la gente no tiene palabra. Y este, este que fue el que maté hace rato. A ver, este lo mato. Lo voy a seguir hasta el infinito y más allá que lo mato. ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¡Uy! ¡Dios santo! El tiracuchillos le dicen. El tiracuchillos. Por aquí abajo tiene que haber gente. Tiene que haber gente por aquí abajo. Porque... Todo el mundo con eso de que están regalando cosas. Y este, este lo mato. A ver. A ver, deja el oro, compañero. Deja el oro. Estoy yo cubriendo. Un Pantera siempre tiene su territorio súper checado, súper controlado. Ya saben que yo soy súper territorial. Los Panteras somos territoriales. Y aquí viene el tiracuchillos. El tiracuchillos Joe. Como dijera mi compañero Defendish Sniper. El tiracuchillos Joe. Y este lo mato otra vez. A ver. Ven para acá. Ven para acá que te meto. La Glock por cualquier orificio. Te lo meto por el orto. Por el orto que te lo meto. Ay, Dios. Que estoy todo loco. Estoy todo loco, compañeros. Y este... A ver. Muerte. Muerte. Bueno, ya está más muerto. Pero por si acaso, ¿no? Por si tenía ahí algo que le salvara la vida. Pues vamos a matar, gente. Mejor ya. Dejo de hablar tonterías y vamos. Uy, aquí mi compañero también le dicen el tiracuchillos Joe. El tiracuchillos rápido Joe. A ver. Y ahí viene el otro. Dios. En toda la cabeza. Ah, no, no, no. Ese fue el de abajo. Me metió el cuchillo. Me metió el cuchillo en la garganta. O sea, en la garganta. Me lo clavo así. Y en la garganta. Los sangrales salieron. Yo vi cómo salieron las sangres de mi garganta. Pero aquí el compañero es Joe. Y este está todo tonto. Está ahí. No se da cuenta de que nos pueden robar el oro. Pero, bueno. A ver. Y se va. Se desconecta. Se desconecta. Es que hay que ver. Hay que ver para creer. Porque, o sea. Y este lo matan o qué. Se matan entre los dos. Y se matan entre los dos. Se meten una cacha doble ahí. Y este Joe está todo loco. A ver. Lo mato. Lo mato. Ven para acá. Ven para acá. Ven para acá. Que te destrozo. Que te destrozo, niño. No sabes ni cómo te voy a poner. ¿Cómo te voy a poner? A ver. Son dos contra uno. Y se deja caer todo mi team. Se deja caer todo mi team. Dios mío. Somos aquí. 13 contra 18. Somos. Dios mío. Se deja caer todo mi team. ¿Cómo les estamos poniendo? ¿Cómo les estamos poniendo, niño? A ver. ¿Quién puede contra el team amarillo? Nadie. Somos aquí. Somos la manada. Somos la manada alfa. Estamos destrozando aquí. Dios. Y ese que se ahí arriba. ¿Qué hace ahí arriba? Como francotirador tirando ahí. El supercuchillo. Y este. A ver. Lo caso. Mátate. Te voy a destrozar la vida. Te voy a destrozar. Y mata a mí también. Es que. Hay que ver. Hay que ver. Es que. Esos cuchillos están súper potentes. Están muy opesos cuchillitos. Y sigue aquí el compañero que te destrozo. Ven. Ven. Pero ¿dónde está? Dios. Corre. 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 A ver. A ver. Y este compañero que está todo. Dios. No lo mates. No lo mates. No lo mates. A ver. Que te destrozo. Que te destrozo la vida. Bien. Es contorsionista ese hombre. Contorsionista. No sé. A ver. A ver. Vamos a buscar gente. Porque esto se pone interesante. Entretenido. Vamos a ver. Y esta chica está. Está súper. Súper opesta. Esta chica. Está muy fuerte. Está. Está muy fuerte. Se ve súper sexy. Pero. Le estamos cayendo todos ahí al tipo. Pobrecito. Dios. En la cabeza. Se la metieron. Entre ceja y ombligo. Dios santo. A ver. Y este. Me lo llevo. A ver. Ven. Acércate. Acércate. Te voy a meter la cacha. Bien. En toda la espalda. Se la llevó. En toda la espaldita. Pequeña. Es tremendo cachorón. Es señor cachón. Es señor cachón. Que ridículo. Dios. Aquí. Mis compañeros. A ver. 13 contra 18. Vamos compañeros. ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Panteras o huevones? Porque sí. Porque. O sea. La frase dice. Leones o huevones. Pero ya saben. Que somos panteras. ¿Y qué somos? ¿Panteras o huevones? Dios. Aquí. Hay reunión ahí. Hay reunión. Vamos. Dejamos vendidísimos a mis compañeros. Los van a destrozar el ano. Les van a destrozar el ano. Ah no. Siguen vivos. Perfecto. Acaban de matar uno. Acaban de matar uno. Pobrecito. Es que esos cuchillos destrozan panteras. Parece que no. Pero sí destrozan esos cuchillos. Dios. ¿Cómo les estamos poniendo? ¿Cómo les estoy? ¿Cómo me están poniendo? Mejor dicho. ¿Cómo me están pon... ¿Cómo me pusieron? ¿Cómo me pusieron? Y me dan 6 segundos para revivir. O sea. No 5. 6. 6 segundos. A ver. Esta Glock. Esta Glock al principio me tenía... Dios. Vámonos. 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 Y me... Me destrozan con esa cacha en toda la cabeza. En toda la cabeza me la metieron esa cacha. A ver. Parece que nos van a hacer remontada, eh, panteras. Hay que ponernos aquí las pilas. No hay nadie. Y me hago daño. Pero quítate escalera. Dios. Y otra vez. Quítate escalera, por favor. Y otra maldita vez. A ver. Este... Este... ¿Cómo lo pusieron? ¿Cómo lo pusieron? Y este de la escopeta me lo llevo yo. Este de la escopeta y se va. Piensa que no lo vi, pero sí lo vi. Está en el oro. ¿No? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Sí estaba en el oro! ¡Sí estaba en el oro! ¡Pero qué campero! ¡Qué campero señor campero! Le decían. El campero del viejo oeste. Le decían a este hombre. Dios. No lo vi. Di tan rápido la vuelta que no lo vi. Ni los pies. O sea. No le vi nada. No le vi absolutamente nadie. Ese se cae. Y no se mató. Increíble. No se mató. Pero este sí lo mató. A ver. Ven para acá. Te dicen el campero. ¿No? Te dicen el campero. Pues a mí me dicen el super super matador. El super cachero. Porque soy un pantera. Ven. Ven. Te voy a destrozar en toda la cabeza. Vaya headshot que se llevó. Le metí la glock. Vale que tiene el cargador. El cargador este cortito. Se lo metí porque parece una regla. Una escuadra esta cosa. Parece una escuadra de esas grandes que usan los de la preparatoria. Que luego le piden los maestros. Pues de esas. De esas escuadras. A ver. Aquí vamos a meterle cachazo a la gente. Y esta tipa está muy fuerte. Está super fuertísima mi compañera. A ver. Esto ya casi se termina. 20 segundos. Vamos por el oro. Yo te cubro compañera. Yo aquí te cubro. Haz de cuenta que nadie pasa por aquí. Nadie pasa. A ver. Este me lo mato. Este me lo mato. Y la matan. La matan a mi compañera. Y me matan a mí también. Pero. Este hombre. Este hombre. O sea. Boxeador. Boxeador este hombre. Dios. Pues así quedamos. Así quedamos la partida. 300 a 0. Perfecto. 300 a 0. Ganamos. Y. 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 Ganaste. Bueno. Bueno. Panteras. Pues esta partida terminó así. De verdad espero que les haya gustado. Porque yo me la pasé súper bien. Me la pasé riéndome en la partida. Como se dieron cuenta. Es una partida que. El hecho de que no haya balas. El hecho de que todo sea a golpe limpio. O sea. A madrazos. O sea. A más no poder. Un chingadazo por aquí. Otro chingadazo por allá. A soplamocos por todos lados. Le da un toque muy especial. Y muy divertido. Yo me la pasé genial. Y pues nada. Espero que les haya gustado. Panteras. Porque a mí me encantó. Me fascinó. Espero que les sigan dando apoyo a esta serie. Para que yo la siga atrayendo. Porque yo me la paso súper bien grabándola. Y pues nada chicos. De verdad. Espero que les haya gustado. Panteras. Ya saben que los quiero. Que los amo. Que los llevo en el más profundo de mi cocoro. Y nos vemos en el próximo video. Panteras. Ya saben que los amo. Y hasta la próxima. Beso. Bye. Chau.